Lea, confía en mí, solo cierra los ojos. Quiero que pienses en el lugar más hermoso y romántico que te puedas imaginar. Por favor. En un cuadro no sé pintar. No soy poeta, escultor. Tan solo soy lo que soy. Las estrellas no sé leer. Y la luna no bajaré. No soy el cielo ni el sol. Tan solo soy. Pero hay cosas que sí sé. Ven aquí te mostraré. En tus ojos puedo ver. No puedes lograr. Prueba a imaginar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar. Y yeah. Podemos volar sin tener alas. Hacer la letra en mi canción y tallarme en tu voz. No soy el sol que se pone en el mar. No sé nada que esté por pasar. No soy un príncipe azul. No soy un príncipe azul. Tan solo soy. Pero hay cosas que sí sé. Ven aquí te mostraré. En tus ojos. En tus ojos puedo ver. Lo puedes lograr. Lo puedes lograr. No voy a imaginar. Podemos pintar. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar. Y yeah. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. No es el destino. Ni la suerte que vino por mí. Lo imaginamos. Y la magia te trajo hasta aquí. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar. Podemos gritar. Podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar. Y yeah. Podemos volar sin tener alas. Cómo hacer la letra en mi canción. Y tallarme en tu voz.